Un sistema que está de moda en la actualidad por sus múltiples beneficios es el sistema del muro cortina. ¿Qué sabes tú acerca de este novedoso sistema? Pues conócelo todo ahora mismo. Muro cortina o fachada ligera es un término utilizado para describir la fachada de un edificio que no lleva ninguna carga más que la de su propio peso. Está compuesto por una estructura auxiliar que se ubica por delante de la estructura del edificio sobre la que se acoplan elementos de bajo peso y delgado espesor. Un muro cortina está diseñado para resistir la fuerza del viento. Generalmente, los muros cortina se construyen mediante la repetición de un elemento prefabricado modulado que incluye los necesarios elementos de protección, apertura y accesibilidad según las necesidades. Un muro cortina es un sistema de cerramiento de fachada muy ligero y autoportante. Autoportante porque soporta solo la carga de su propio peso. No está unido al resto de la estructura de una edificación. Un muro cortina es un sistema de fachada autoportante. Normalmente se construye delante de la edificación. Se utilizan estructuras aporticadas, metálicas y vidrio templado. Los muros cortina deben satisfacer diversos requerimientos de diseño, como por ejemplo, resistencia y rigidez suficientes para soportar las fuerzas horizontales a las que estará sometida. Proporcionar el suficiente aislamiento térmico para reducir el consumo de calefacción y enfriamiento y contar con protección solar. Las propiedades definitivamente, como lo apreciamos aquí en esta edificación, mejora la fachada de una estructura, permite el paso de la luz continua y absorbe los rayos solares, en este caso en nuestra zona que es muy calurosa, permite en el interior de la edificación una ventilación adecuada. Bien diseñado, este tipo de fachadas puede generar grandes ventajas, como el mejor control del aislamiento térmico, mayores ganancias de energía solar en verano y un importante ahorro energético por climatización. También podría permitir la ventilación natural en altura y el control del aislamiento acústico y visual. Los beneficios que ofrece un muro cortina son principalmente los de aislamiento térmico, ya que tiene cierto espesor, incluso a veces más de una capa, que permite una cortina de aire y genera un distinto tipo de clima dentro como fuera de la edificación. Como beneficios, definitivamente a la edificación la torne le da un aspecto arquitectónico muy adecuado, como es así que tenemos edificaciones de grandes niveles, tanto acá en Piura, como tenemos el banco de crédito. A nivel del Perú también tenemos edificaciones como el Hotel Westin. Otro de los beneficios es un aislamiento acústico, ya que por su misma propiedad y por su mismo espesor, no permiten ingresar ciertos ruidos extraños y que no son los propios del espacio interior. Su espesor generalmente es de aproximadamente 10 centímetros, lo que le da un aspecto ligero y fino. Su ejecución es rápida a través de módulos fabricados de acuerdo al diseño arquitectónico de cada proyecto, generando un envolvente al edificio. Existen a grande rasgo dos clasificaciones. La primera es de perfiles vistos, donde se pueden observar a simple vista las estructuras que soportan y que unen cada paño de vidrio de todo el muro cortina. Y el segundo tipo son de silicón estructural, en los cuales la estructura está oculta y no se muestra hacia el exterior en las fachadas. También en la parte inferior se pueden tener ventanas deslizantes en forma paralela o de apertura hacia el exterior, que permiten el ingreso a la edificación que se construye. También existe el sistema SPIDER, que permite el ajuste de cristales a la estructura por intermedio de elementos especiales articulados. Los paneles acristalados son apoyados en una especie de arañas y sus rótulas, unidos a una estructura autoportante separada del plano de cristales. Al diseñar un muro cortina, se debe tener en cuenta la ubicación y la forma del edificio, el clima, la presión y succión del viento, las distancias entre losas y las juntas de dilatación, etc. Tal como todos los cerramientos exteriores, estos muros deben cumplir además las condiciones generales de la normativa vigente, garantizando la estanqueidad, su aislación térmica y acústica, además de recibir mantención cada cierto tiempo. Lo primero que se debe tener en cuenta, tanto para la construcción como para su mantenimiento, es el tema de seguridad. Como vemos, los muros cortinas se emplean en edificaciones de más de dos a tres niveles, por tanto, el tema de seguridad es muy importantísimo. Para los muros cortinas hay que tener en cuenta, primero, datos propios del proyecto, como el tema de la ubicación y la forma, ya que estos nos van a determinar qué características y qué especificaciones técnicas se van a considerar en los muros cortinas. El tema de diseño, siempre hay que tener en cuenta la ubicación de la edificación, el clima, dónde se construye y adicionalmente la velocidad y la presión de los vientos. Otra de las recomendaciones es la distancia del muro cortina hacia la estructura del proyecto. El mercado ofrece distintos tipos de instalaciones y de sistemas estructurales para muro cortina, cada uno acorde a distancias y a medidas específicas. Es muy importante tener en cuenta la ubicación, el clima, la presión y las alturas de las edificaciones.